Y comenzamos este nuevo bloque de actualidad en nuestra comarca del Alto Guadalquivir y de la provincia con imágenes de lo que tocaría en estos días la Feria de Córdoba. Y vean como los vecinos han adornado sus puertas, sus calles para tener un homenaje a la Feria de Córdoba. Es una Feria de Córdoba que como saben ustedes no se celebra de manera tradicional pero sí que algunos eventos se están realizando como es, se ha instalado el Real de la Feria, todos los cacharritos, lo que son las atracciones típicas de feria. Y bueno con estas imágenes pues queríamos empezar este bloque de noticias mintiendo homenaje a la Feria de Córdoba. Pues sean bienvenidos como decimos a este nuevo apartado de actualidad para el fin de semana y estos próximos días donde vamos a contarles algunas noticias no solamente de nuestra comarca. Y es que ha comenzado la recolección de cereales en la provincia de Córdoba con un menor rendimiento en esta campaña por la falta de agua, lo que está llevando a muchos agricultores a peticiones y reclamaciones por este agua que falta en el campo. Y en nuestra visita a las distintas localidades de nuestra comarca comenzamos por Villa del Río dando un repaso a esas nuevas noticias, a esas nuevas actividades para la agenda villarense. Y en primer lugar vemos la propuesta que hace la Escuela Municipal de Música y otras actividades que se van a dar dentro de este centro de la Escuela Municipal de Música como son teatro, pintura, escultura. Bueno, pues ahí tienen ustedes información de que ya está abierto las prescripciones para el curso 2021-2022. Las asignaturas, música y movimiento, lenguaje musical y coral, canto, trompeta, corneta, trompa, bombardino, tuba, craniete, flauta, travesera, saxofón, guitarra, piano y violín. Para todas las edades ya pueden ustedes recoger su inscripción para la Escuela Municipal de Música de Villa del Río. Una Escuela Municipal de Música que como decíamos también amplía su oferta de talleres a escultura, pintura y bueno pues también un referente para otros colectivos también dedicados a la música que traen nuevas noticias. Y se trata de las agrupaciones musicales que tenía Villa del Río como son El Cautivo y La Madrugada que se refunden, que se unen para formar la nueva agrupación musical Virgen de la Estrella Coronada. Bueno, ya han comenzado sus ensayos y bueno pues lo estamos viendo que los combina ensayando en su tradicional sede así como también ensayos en la caseta municipal. Un nuevo director musical va a dirigir esta nueva agrupación musical Virgen de la Estrella. Su nombre es Juan Luis López Hernández, un prestigioso director musical a nivel andaluz que está pisando tierra villarense y encargado y responsable de la dirección musical de este nuevo y gran proyecto. Y desde la delegación de deportes de Villa del Río pues nos llega esta propuesta que hacen a los chicos y chicas comprendidos entre los más jovencillos para la categoría Alevin y Benjamines porque se van a preparar y se están organizando unas mini olimpiadas que se van a realizar del 14 al 18 de junio. Serán por la tarde en el campo de fútbol. Y bueno, la inscripción es gratuita y habrá pruebas de velocidad de 50 metros, 400 metros, 50 metros vallas, saltos de altura, lanzamientos de jabalina y premios y medallas para todas las categorías y los tres primeros clasificados. Bueno, pues mini olimpiadas de Villa del Río del 14 al 18 de junio. Ya se pueden ustedes inscribir porque es de forma gratuita en el pabellón de deportes de su campo de fútbol. Desde la policía local nos llegaba esta información y es que se va a realizar el próximo 2 de junio la inspección técnica de vehículos de motocicletas en Villa del Río 2 de junio en la caseta municipal entre las 9 y cuarto de la mañana y las 11. Y en este fin de semana un evento importante es el aniversario de la radio de Bujalance. Una radio que surgió a raíz de la pandemia para potenciar la comunicación y como entretenimiento también para los vecinos de Bujalance. Y cumplen ya un año. Sigue el proyecto adelante. Y Becora Televisión les va a acompañar a todas las gran familias de la radio en Bujalance. Los va a acompañar porque vamos a estar este sábado y domingo grabando y tomando imágenes de su celebración, del acto que van a tener en el Teatro Español de Bujalance. Para el motivo de este aniversario. Un aniversario que va a estar arropado por muchas actuaciones. El sábado por la mañana a las 11 habrá una actuación especial para los más pequeñines con María Castaña a las 11 de la mañana. Y luego por la tarde actuaciones musicales como Warrior, Manu Davije y Aire del Compas. Allí está también Televisión de Bujalance, Becora Televisión, para recoger imágenes. Y el domingo a las 10 y media también actuaciones musicales con Isabel Toledano, Casta Fiore y José Soriano. Y ustedes pueden asistir con las restricciones propias de la alerta sanitaria. Pero que podrán ustedes asistir y bueno pues se recomienda que disfruten de este evento porque va a haber sorteos, regalos para todos los asistentes. Ya lo saben, este sábado 22 y el domingo 23 de mayo el primer aniversario de Bujalance Radio. Y desde Bujalance nos llegan otras noticias. Y ahí vemos en imagen a miembros de la corporación y es que se ha aprobado la cesión de los terrenos del antiguo instituto para ponerlos a disposición de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Unos terrenos con los que se van a realizar pues la construcción del nuevo centro de salud de Bujalance. Unos terrenos que tienen una superficie total, ahora se lo vamos a decir, de 2.984 metros cuadrados. Y nos hacemos eco de esta bonita noticia deportiva y es que dos jalanceños han hecho, bueno, han cumplido sus retos. Nos habían propuesto hacer 101 kilómetros alrededor de la campiña cordobesa y lo han conseguido y esto es para celebrarlo. Se tratan de Lorenzo Morales y José María Vilches y bueno, pues estamos con ellos ahí intentando organizar una entrevista para que nos hablen y nos den detalles de esta hazaña. Así que desde aquí nuestras felicitaciones. Y de Bujalance pues nos vamos a otra localidad vecina y amiga de esta televisión como es Pedro Abad. Un abrazo para todos los perabeños. Y como novedad pues les mostramos estas imágenes donde el club perabeño de atletismo Tri-Trotaban pues ha hecho entrega de los premios a las actividades de Strava que se organizó desde el club. Se han entregado vales por un valor de 300 euros para consumir en establecimientos de la localidad. Estamos viendo imágenes de cómo se hacía la entrega de estos vales desde el restaurante del Makami a los que han participado en esta propuesta y actividad. Y los próximos días 22, 23 y 24 de mayo en Pedro Abad se va a realizar el triduo en honor a María Auxiliadora. Una gran devoción que se le tiene a esta advocación de la Virgen María y que es en la parroquia de Pedro Abad pues se va a realizar estos actos, este triduo religioso durante este fin de semana y el próximo 24 de mayo. Mes de mayo, ya lo saben ustedes, mes de María. Y nos llegaban desde esta localidad estas imágenes y es que en la zona del Abades, que ustedes de sobra lo conocerán cuando pasamos por la carretera visitando esta localidad, vemos estas instalaciones, este área de descanso y este comercio como es el Abades, pues bueno, pues se ha inaugurado la apertura de un establecimiento muy conocido como es el Burgen King. Bueno, pues ahí vemos a portavozes del ayuntamiento cómo participan en la inauguración de esta nueva sede de Burgen King en Pedro Abad. Y en esta localidad pues se ha celebrado el Día Internacional de los Museos como en muchas otras de nuestra comarca y vemos aquí como los alumnos del Colegio Antonio Machado pues han visitado el Museo de Pintura y Escultura Rodrigo Prieto Rojas y bueno, pues durante estos días pues han realizado esas visitas y bueno, han tenido actividades, han tenido un recuerdo con las tradiciones locales, han vivido y disfrutado de escenas de la vida cotidiana del pueblo y bueno, vemos a los chavales cómo se han implicado en la conmemoración de este Día Internacional de los Museos. Y con esta imagen la alcaldía de Pedro Abad recuerda a los vecinos que se están realizando actividades a través de la empresa TECPLA de la desinfección de cucarachas y ratización del municipio. Y bueno, pues se comunica y se recomienda a los vecinos que cuando vean a los operarios de esta empresa trabajando en esta desinfección, pues que mantengan ventanas y puertas cerradas ante, bueno, pues un poco, que no sea peligroso esta actividad que van a llevar la empresa TECPLA en la localidad. Bueno, y continuamos en la localidad de Pedro Abad y es que medios de comunicación se han hecho eco de un singular cartel informativo, cartel anunciador que se encuentra en las inmediaciones de un lugar que se está rehabilitando, se trata de la Alcubilla en Pedro Abad. Bueno, allí se ha puesto un cartel y ha llamado mucho la atención por el mensaje que tiene y la reacción que han tenido algunos medios de comunicación, como es el Diario Córdoba, que a través de su delegado Rafael Castro, pues se ha publicado y que nosotros también vamos a darle difusión. Y para contarnos esta noticia, comentarla, vamos a hacer una llamada, vamos a hablar con Rafael Román, al que a través de redes sociales le hemos visto la replicación de esta noticia. Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al Rafael Román, que como decíamos, pues ha hecho también eco en su red social de esta noticia, que, bueno, pues a cualquiera que la ve, desde luego, le llama la atención este cartel que se ha colocado en la Alcubilla. Rafael Román, concejal del Ayuntamiento de Pedro Abad. Curiosa intención y resultado de este cartel informativo que habéis colocado por allí. Efectivamente. Y yo creo que ha conseguido el objetivo que se pretendía, ¿no? Porque un cartel, cuando no se ve, no sirve para nada. Y al menos con esta iniciativa que ha emprendido el Ayuntamiento de Pedro Abad, pues hemos conseguido que, tanto de Conexco como el diario Córdoba, se han hecho esto de la noticia, ¿no? Que yo creo que viene a poner un poco el asunto en que hay una irresponsabilidad por parte de muchas personas que, bueno, que van a los campos, van por los sitios que están en la naturaleza y no dejan de tirar escombros y basura y pensando que eso el campo no asumirá. Pero que no es así, que al final alguien tiene que ir a recorrerlo porque, desde luego, es un daño medioambiental importante. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa de este cartel de golpear la cabeza es una iniciativa que al menos está cumpliendo, ¿no? Porque, yo digo, por lo tanto, Conexco como el diario Córdoba se han hecho eco de la noticia. Rafael, una preocupación que se entiende en muchos municipios es a golpearse la cabeza, pero porque también los distintos ayuntamientos nos hacen nada más que como quebrarse la cabeza para cómo concienciar qué mensaje y qué campañas hacer para que la sociedad se una a este movimiento también de preocupación por el medioambiente y que nuestros pueblos, los alrededores de nuestros pueblos, estén limpios. Efectivamente. Yo pienso que nunca hay que dejar en el empeño de comunicar y de insistir, de formar y de educar. Luego, siempre habrá personas, además las personas pueden, en este sentido puede ser una exageración, pero que en cualquier lado echa una bolsa de escombros, porque además es una bolsa de escombros, no es un camión entero. No son las empresas que se indican a la construcción las que normalmente hacen esto, sino que son bolsas de escombros. Yo las he visto situadas en distintos emplazamientos. Si se han detenido esas personas, aquí dejo una bolsa, me llevo un metro más para allá, voy a dejar otra y así parece que no me van a ver. Yo creo que hay que insistir, tanto las asociaciones locales, como el Puebla, en este caso, que se dedican las minas, las comienzas de los parajes. Entre todos, tenemos que hacer una campaña continua de que el medio ambiente es un ambiente completo y que nos acoge a todos. Es decir, que tenemos que poner todo el empeño en no tirar ni siquiera una colilla, en no tirar ni siquiera una pequeña botella de agua. Todo eso, en el medio ambiente, alguien tiene que recogerlo, pero además quien puede hacer daño. En estos días de valor, ya sabes, una botella de cristal puede eliminar un incendio. Entonces, es un peligro. Y ya digo que estas campañas de golpearse la cabeza aquí es para hacerse ver que es importante cuidar el medio ambiente. Aunque yo pienso, Álvaro, que los que hacen esta fechoría llevan gran casco, orejera y antifaz que le van a impedir entender estas cosas, desgraciadamente. Una zona esta de la que hablamos y donde se encuentra el cartel, como es la Alcubilla y como otras que para los ayuntamientos supone un gran esfuerzo para la administración, inversión, para rehabilitar estas zonas degradadas y que ahora se ponen para el uso de la sociedad y recuperar estos espacios de la naturaleza. Da pena de que luego no se respeten y se colaboren el respeto de estas nuevas zonas, como la Alcubilla. La Alcubilla o, por ejemplo, el embarcador Alcursec, que tenemos también una zona muy bien acondicionada y que, bueno, está allí para que todo el mundo la use, pero también está desgraciadamente para que haya almorzado. Y por lo tanto, es lo que hay que intentar concienciar a las personas que no se puede hacer. No se puede hacer porque eso está puesto para disfrutar de todo, pero no para que cualquiera llegue y suena a nuestro oficio, que desgraciadamente luego lo tendríamos que pagar desde los ayuntamientos, se tendrán que pagar desde los ayuntamientos, pero que quizás sea lo de menos. Lo importante es que ese continuo daño medioambiental, que hoy empieza con un papel y mañana puede acabar tanto desgraciadamente medioambiental como ya como ser. Pues Rafael, te damos las gracias por habernos atendido y haber comentado esta noticia y poner de relieve esa concienciación que tenemos que tener todos por nuestro entorno. Y espero que lo mejor sea la idea de que no tengamos que golpearnos la cabeza, porque dudemos en que, dicho aquí, esta bolsita de escombros o la llevo al basurero, o la llevo al punto limpio, y cada pueblo hay uno. Entonces, es así. Muchas gracias, Álvaro. Pues un saludo y que pases buen día. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de Rafael Román. Nosotros vamos a quedarnos con esta y otras noticias que hablan también de nuestra comarca, en el Alto Guadalquivir. Y lo hacemos con la localidad de Cañete de las Torres, que propone, y con este cartel y esta noticia, esta propuesta de agenda para este próximo martes 25 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Primeras del Ayuntamiento, pues se va a realizar una jornada informativa muy interesante. Allí también va a estar Beconet Televisión, porque la queremos compartir, y bueno, pues agradecemos desde luego al ayuntamiento que también nos vaya a permitir el estar con ellos para hablarles de las viviendas turísticas, una oportunidad de negocio. Ese es el tema y esa es la intención que trata esta jornada, y que puede ser muy interesante para las poblaciones, para los vecinos que quieren aprovechar este tirón del turismo, este conocimiento que se necesita de cómo podemos tener alguna segunda vivienda que no usamos al servicio del turismo en nuestra comarca, al servicio del turismo en nuestros pueblos, que se pueda usar, que lo puedan ustedes adquirir temporalmente para vacaciones o para preguntar a aquellas personas que se trasladan a nuestras localidades en la comarca, en este caso a Cañete de las Torres, pues para disfrutar de una jornada o un festival o eventos que se dan en la localidad. Y así es una de las intenciones del alcalde de Cañete, Félix Romero, que propone a sus vecinos y vecinas, dado que el municipio aún no disfruta de tener un hotel o un hostal, una pensión, que venga a satisfacer la demanda que en algunos momentos de la vida social y cultural del pueblo se realiza. Pues el martes 25 de mayo a las 7 de la tarde, en el salón de pleno, a aquellas personas, vecinos o vecinas de Cañete de las Torres, que estén interesados o que crean, que pueden hacer con su segunda vivienda algún negocio en el mundo del turismo. Y nos quedamos en esta localidad viendo imágenes de la entrega de los premios a todas las personas, colectivos, que han participado en este festival de las flores de Cañete de las Torres. Festival de las flores, tanto en concursos de patios, cruces, y bueno, pues lo que vecinos, asociaciones completas de vecinos han participado y han hecho que Cañete haya lucido de manera maravillosa y estupenda durante este mes de mayo. Y ahora nos vamos a la localidad de Adamu. Ahí tenemos ya esta primera noticia, y es que también están ya en su campaña para preparar la Escuela Municipal de Música. Las inscripciones ya están abiertas y, bueno, pues tienen asignaturas de distintos instrumentos, tanto de cuerda como de viento, guitarra, violín, orquestación para banda. Y bueno, pues las personas que, los papás que estén pensando ya en el próximo curso, pues vean esta oportunidad de disfrutar en Adamu de su Escuela Municipal de Música. Y de Adamu nos vamos a Villafranca, localidad también, que junto con esta última, con Adamu, pues nos ven también dentro de su panel de canales, a los que damos las gracias a las respectivas televisiones locales de Villafranca y de Adamu por compartir la señal de Beconet Televisión y estar unidos en esta familia del Alto Guadalquivir y que los lazos entre pueblos de nuestra comarca, pues sean también fuertes e interesantes a través de sus medios de comunicación, como es el caso de esta televisión. Y de Villafranca nos llega esta primera noticia, se trata también de la sección de Educación Permanente, donde se propone, tanto de lunes a viernes, en el SEP de Villafranca, conseguir el título de ESO, también serán clases de inglés, de informática, lo que tradicionalmente se le llamaba las clases para adultos, bueno, pues ahora se le conoce también como Educación Permanente. Bueno, pues matriculaciones ya en el mes de junio para el próximo curso, para sacarse el título de ESO, para matricularse y aprender inglés o informática, así como Patrimonio Cultural de Andalucía. Pues ahí tienen ustedes el teléfono, 656-666-237, Villafranca de Córdoba, su escuela de adultos, su escuela de educación permanente. Y de Villafranca nos llegan estas bonitas imágenes resultantes de ese primer concurso de fotografías antiguas. Ahí vemos muchas de las fotografías que se han enviado a través de este, para participar en este concurso y que, bueno, pues una muestra de alguna selección. En estas, por ejemplo, corresponden a Isabel Mora Borras, estas otras a Loli García Ramírez y estas otras a Rafaela Pérez Leo. Pues felicitaciones a todas las personas que han hecho posible que este concurso de fotografía antigua, que muestra ese patrimonio visual de la localidad, pues a través de este concurso. Y estas son imágenes correspondientes a la entrega de premios del primer concurso de fotografía antigua, el concurso de balcones y el concurso de rejas, concursos que se han ido desarrollando durante este mes de mayo y del que le hemos ido hablando durante estas últimas semanas. Bueno, pues con estas imágenes, el Ayuntamiento de Villafranca hace entrega de los premios de estos concursos. Y nos vamos ahora a la localidad de Montoro, porque el próximo 30 de mayo hay novillada con picadores Ruiz Muñoz, Rocío Romero y Manolo Vázquez en la Plaza de Toros de Montoro. Los seis bravos novillos de Rocío de la Cámara para estos tres toreros. Una de ellas, una torera, como es Rocío Romero. Bueno, pues les deseamos mucha suerte y a todos los aficionados, pues ya saben, la cita es el domingo 30 de mayo a las seis y media de la tarde, Toros en Montoro. Y una cita importante cada año. El año pasado no se celebró, pero este año sí que está ya esa subida a Ciudad de Montoro, ese rally que se va a celebrar los días 5 y 6 de junio. Es ya la 21 edición y ver que una televisión va a estar allí. Y saben ustedes que la Real Federación del Automóvil de Andalucía pues tiene un programa especial en nuestra televisión y que llegará muy pronto ese capítulo dedicado al rally de Montoro, a la subida a Ciudad de Montoro con la escudería Montoro URG donde van a encontrar ustedes más información. 5 y 6 de junio. Y en estas imágenes vemos a la subdelegada de gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela y la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, que han entregado en estos días los diplomas a la mención especial de agradecimiento a la Policía Local del Ayuntamiento de Montoro y a la Agrupación de Voluntarios Protección Civil del municipio en los que se reconoce su labor y compromiso en la lucha contra la COVID-19. Y ahora nos vamos a la localidad del Carpio y es que se va a celebrar el décimo senderismo literario El Carpio. Será el próximo sábado 5 de junio y se va a llevar a cabo el senderismo literario previsto para el pasado mes de abril, como que con motivo del Día del Libro y las fiestas del patrón, pues finalmente no se pudieron llevar a cabo. Bueno, pues se va a realizar el 5 de junio. Y bueno, pues, ¿qué podemos decirles más? Pues que a raíz de este senderismo del día 5 de junio las personas que se hayan inscrito van a recibir una camiseta. Pues bueno, pues el Ayuntamiento lo que quiere decirles es que ya están preparadas esas camisetas para las personas que se hayan inscrito en esta próxima ruta de senderismo por el Guadalquivir. Unas jornadas que son de gran participación. Bueno, pues ya pueden recoger su camiseta para el senderismo literario del 5 de junio. Y desde el Ayuntamiento del Carpio, bueno, hacen saber también que se va a realizar un taller el próximo 27 de mayo a las 5 y media de la tarde. Las plazas son limitadas. Un taller para acercarnos a las diferentes visiones sobre la salud sexual de las mujeres. 27 de mayo en el Palacio Ducal en el Carpio. Bueno, pues llegamos ya a la última parte de nuestro programa de este, bueno, apéndice que hacemos de la actualidad con las novedades últimas que han llegado en esta semana a la redacción. Y llegamos ya al tiempo. Y bueno, y la imagen más destacada la tienen ustedes ahí, esa presencia de esa borrasca que se va a producir en los próximos días. Una pequeña borrasca que va a dejar alguna precipitación. Es casa, desde luego, para estos próximos días, sábado, domingo, lunes, algo de lluvia. Pero ya la próxima semana vendrán tiempos, sinceramente, pues primeras primaverales. Vemos esta primera semana, esa lluvia que le decíamos para el próximo domingo 23 de mayo, que abre, pues, una segunda semana, la del lunes 24 de mayo, pues ya con un inicio de aumento de temperatura. Incluso ya ven que el pronóstico a 14 días nos habla de tiempo inestable, pero con temperaturas bastante altas, hasta 38 grados, que conseguiremos el próximo domingo 30 de mayo. Y con esto llegamos al final de esta ampliación de las noticias que les hemos ido recopilando para esta semana. Que disfruten de estos próximos días. Un abrazo para todos y les esperamos aquí, en la programación de Beconet Televisión. Que ustedes la disfruten.